Está ya el primer invitado de la noche, Dani. Así es, Tato, porque estamos en comunicación con el ex senador y ex presidente también, porque lo fue por unas horas, Federico Pinedo. Pinedo, ¿cómo le va acá, Tato? Yani, Daniel Santacruz, saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? ¿Bien? Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, Tato va a abrirle esta entrevista con una pregunta que nos hacemos todos, ¿no? ¿Cuál es, Tato? ¿Qué tal, Federico? Bueno, no, a ver, son muchos temas, porque está el Senado, están los jueces. Acaban, pero la coparticipación federal, muchos temas para hablar con Federico Pinedo. Pero mi primera pregunta es, ¿qué te sugiere este allanamiento del que nos enteramos hace un ratito nada más a la quinta de Mauricio Macri? Bueno, el presidente dice que no hay más cuarentena y que él se puede reunir con Moyano. Así que supongo que está todo bien, no debe pasar nada. Claro. Pero, ¿olés algo político detrás? ¿Cree que...? ¿O no? Es obvio. Es obvio, pero... Porque digo... Yo creo que la totalidad de los argentinos en algún momento han violado la prisión preventiva, pero... Bueno, qué sé yo. Me parece muy ridícula la situación, muy ridícula. No merece mayores comentarios. Ahora, Pinedo, ¿es ridícula la situación por esto que usted señalaba? Lo hablamos con Tato hace un ratito. El presidente se saca fotos con los Moyano, con gente que lo visita en la Quinta de Olivos, anuncia que recibe a gente que quiere los domingos al mediodía. O sea, que es para unos sí, para otros no. Pero es peligroso desde el punto de vista, por más que risueño que sea, que la justicia esté tan condicionada, porque no es la primera vez que estamos viendo un hecho de estas características. Alguien inspirado en el bien público debe haber hecho la denuncia, supongo, y entonces le hace gastar a la argentina un montón de dinero de los contribuyentes y de la gente más pobre que necesita apoyo en estos momentos para dedicarse a hacer pirotecnia política. Pero bueno, no se priven. Sigan así que vamos bien. Está todo bien. Erico, a ver, vos siempre fuiste o intentaste ser uno de los referentes del diálogo junto por el cambio. Siempre tuviste diálogo con la oposición y demás. ¿Vamos hacia un país con más diálogo o esto ya se ha convertido en algo imposible? La mirada de ustedes. La única salida de la Argentina en un contexto de un millón de desempleados nuevos y con un pueblo que está entrando en una situación inflacionaria más importante a partir de ahora con 50% de pobreza, que es una cifra tremenda. Es que la mitad de los argentinos no cubren sus necesidades básicas, pero esa cifra alguna vez la Argentina la tuvo a la salida de una gran crisis. Después de la hiperinflación o después del colapso del 2001, 2002, pero entrar a una inflación más alta con ese nivel de pobreza es horripilante. Así que la Argentina no puede salir de eso si no hay un acuerdo político serio, de los políticos serios, que le dé una perspectiva de futuro, de 4 o 5 años de tranquilidad, seriedad y respeto de la ley a la Argentina. Porque si no, no se pueden generar empleos. Pero no hay ninguna señal de que eso vaya a suceder, por lo menos en lo inmediato. Más bien lo contrario, ¿no? Está el gobierno con el tema de la política. Perdóname, Dani, ahora te dejo a vos. ¿Y eso es culpa de quién? Porque el presidente Alberto Fernández vino, llegó diciendo que él iba a unir a los argentinos. ¿Por qué no está haciendo esto? Juntos por el cambio le presentó ahora unos 10 o 15 días a los argentinos, incluido el presidente, un documento de cuatro acuerdos que los argentinos necesitan para salir de la pandemia, de la crisis de la pandemia. Que son el acuerdo de la calidad institucional, especialmente la imparcialidad de los jueces, el acuerdo de la cohesión social para pasar los planes a trabajo, el acuerdo de la estabilidad económica, de estabilizar la economía para que pueda crecer, es lo contrario de lo que está pasando ahora, y el acuerdo de conseguir gente que compre los productos que los argentinos venden para que los argentinos puedan producir más y vender más y tener más empleo. en los acuerdos internacionales de comercio. Pero, bueno, nos dijeron que no, que no querían conversar con los partidos de la oposición. Y bueno, ya que estamos poniendo lo nuestro, después de varios días en donde el presidente de la Cámara de Diputados le dijo a los diputados que estaban sentados en sus bancas que no estaban presentes, la presidenta del Senado le dijo a un senador ¿para qué seguía hablando si Total iba a votar en contra? Entonces que ni hablara, violaron los reglamentos que tienen rango constitucional, los reglamentos de las cámaras del Congreso, donde decían dos tercios y votaban con mayoría simple. Después le sacaron la coparticipación a una provincia, cosa que está expresamente prohibida por la Constitución Nacional y por los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Así que, la verdad, bueno, y ahora ven el delito ahí del expresidente o de no sé quién. Y bueno, no entiendo a quién beneficia toda esa especie de, ¿cómo te puedo decir?, de teatralización de la división de la Argentina. Es absolutamente absurdo y es grave en un momento de tanta necesidad social, como dije al principio. Hace unos meses, Pinedo, algunos dirigentes de Juntos por el Cambio decían que era imposible dialogar con el gobierno porque se imponía dentro del gobierno de frente de todos la agenda de Cristina. Que la agenda de Cristina impedía tener un diálogo franco con el gobierno de Alberto Fernández. Pero usted acaba de mencionar actitudes de Sergio Massa, actitudes de Alberto Fernández, esto que hizo con la coparticipación. Da la impresión de que esa no es, Cristina, que es todo el gobierno que no quiere dialogar con la oposición o construir consensos. Sí, a mí no me parece que sume nada hacer nombres propios. Lo que es evidente es que la agenda del pueblo es la angustia por la salud pública y la angustia por la falta de trabajo y por la posibilidad de tener ingresos para llevarle a su familia. Esa es la angustia clarísima de todo el pueblo. Y ahora se le suma la inflación porque la suba de precios, especialmente de alimentos, es muy alta, muy grave. La agenda que está siguiendo el gobierno es una agenda que consiste en sacar jueces, en hacer el juicio político al jefe y los fiscales, en no tratar la ley de quiebras que evita que las pymes quiebren, que está en el Senado, en no tratar la ley del conocimiento que es para generar un millón de puestos de trabajo en cuatro o cinco años en uno de los sectores más dinámicos de la economía argentina. O sea, las agendas están totalmente divorciadas. Sacarle la plata a la coparticipación, a una provincia, dárselo a otro, cosa que rompe con un hachazo el sistema federal argentino, que las provincias, como todos sabemos, son previas a la Nación y la Nación solamente tiene los poderes que las provincias le delegaron. Obviamente las provincias no le delegaron a la Nación la facultad de quitarle los recursos a las provincias. Así que, bueno, toda esta cosa es incomprensible para alguien que piense que tiene que resolver los problemas graves que sufren los argentinos. Es incomprensible. No lo puedo entender. No sé para qué es, no sé a quién beneficia, no sé para qué lo hacen. No los entiendo. ¿Qué rol, o no es qué rol, la Corte Suprema debería intervenir un poco más en todo este momento? La Corte Suprema es un cuerpo de una formidable responsabilidad, que es ni más ni menos que cuidar el pacto de convivencia en paz de los argentinos. Si no se respeta el pacto de convivencia en paz, que es el Estado de Derecho, o sea, que la ley que le aplica a todos por igual, si no se respeta eso, entonces queda la ley de la selva, la ley del más fuerte. Y ahí, cuando tu chico sale a la calle, los pueden matar, digamos, porque total, si no hay ley, si no hay jueces imparciales, si no hay policías que corran a los ladrones, nadie tiene posibilidad de vivir en paz, ¿no? Que de eso se trata. Bueno, quien tiene que cuidar esos derechos del pueblo común es la Corte Suprema. Y después también tiene que cuidar que ningún tipo que tenga un poco de poder en la Argentina abuse de ese poder, lo use con arbitrariedad. Así lo dicen los fallos de la Corte misma, ¿no? O sea, el Estado de Derecho es para que ningún funcionario que tenga poder lo use con arbitrariedad y abuse del poder. Entonces, la Corte Suprema es la que determina cómo es la relación entre los poderes. Por ejemplo, entre la Ciudad de Buenos Aires y la Nación, entre las provincias. Así que el rol de la Corte ahora es esencial, único, nadie la puede reemplazar, porque se están planteando desde el Gobierno ataques al sistema institucional de la relación con las provincias, en este caso con la Ciudad de Buenos Aires, y ataques a otros poderes, como el Poder Legislativo, y ataques a estos derechos de convivencia en paz y de juicio imparcial, que son derechos del pueblo, ¿no? Federico, te agradecemos el contacto, estamos comunicándonos pronto. Gracias, Pinedo. Dale, un abrazo. Chau, chau. Hasta luego. Dani, ¿hay novedades por allá?